¿Por qué llegaste a mi vida en medio de la noche? Así nomás, sin tocar, sin preguntar Si me haces falta y yo sin ni un reproche Te dejé meter a mi cama, a las grietas de mi corazón Te volviste mi ama, toda mi ilusión ¿Y por qué ahora que soy feliz? Me creí el protagonista de tus sueños Te vas así nomás dejándome infeliz Sin preguntar si aún quiero ser tu dueño Sin preguntar si me haces falta Pues si me haces falta ¿Por qué llegaste a mi vida? En medio de la noche Así nomás, sin tocar, sin preguntar Si me haces falta Y yo sin ni un reproche ¿Por qué llegaste a mi vida? En medio de la noche Así nomás, sin tocar, sin preguntar Si me haces falta Si me haces falta Y yo sin ni un reproche Oh, yeah Sin decir a dónde vas Sin preguntar si me haces falta Pues si me haces falta Pues si me haces falta Pues si me haces falta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si me haces falta Oh, 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 oh ¿Por qué llegaste a mi vida? En medio de la noche Así nomás, sin tocar, sin preguntar Si me haces falta Si me haces falta Y yo sin ni un reproche Oh, 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 oh A, B, Z 1, 2, 3, 2, 3, Z Yeah Oh, 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 oh